José, sí, vamos a repasar un accidente de tránsito que ocurrió esta madrugada en Aristóbulo del Valle y Juan del Campillo. Sobre Aristóbulo del Valle todavía permanece uno de los vehículos involucrados que tuvo un choque leve sobre su costado izquierdo. Aquí uno de los dos vehículos aparentemente pasó al límite. Esto ocurrió cerca de la madrugada, como mencionábamos, en la intersección de Juan del Campillo y Aristóbulo del Valle. Ya aparentemente una camioneta Citroën, que estuvo también involucrada, que aquí ha quedado parte de este vehículo, el paragolpes, entre otras cosas, ya se ha ido del lugar. Aquí están aguardando en estos momentos que llegue del vehículo Chevrolet la grúa privada para poder trasladarlo. Se han quedado aquí, como mencionábamos, toda la madrugada aguardando esto. Sí hay que mencionar, José, que el vehículo no está obstruyendo el tránsito de la avenida Aristóbulo del Valle, que en estos momentos está muy cargado, porque ha quedado de una manera estacionada, parece, con una de sus ruedas sobre la vereda, pero sin molestar en la normal circulación del tránsito vehicular por Aristóbulo del Valle, mano hacia el centro de la ciudad. Gracias, ese 26 minutos, chau chau, 26 minutos pasan desde las 7, 17 grados, 4, y ahora sí, Fabi! Tenemos música.